Y por eso, hoy que andan desesperados, están queriendo repartir de todo, ¿verdad? Seguramente, en estos días, les van a venir a ofrecer mercancía. A lo mejor, hasta una tele les ofrecen. Yo les voy a decir una cosa. Si vienen y les ofrecen algo, que lo agarren. Agarren lo que les dan y salgan a votar por Julián. ¿A poco creen que eso que les quieren regalar, lo sacan de su bolsa? ¿De dónde creen que lo sacan? Así que agárrenlo y a votar por los candidatos del PAN. Y hoy, no solamente estoy muy contento de estar aquí. Estoy todavía más contento de tener frente a mí, a quien sin duda, va a ser su próximo presidente municipal. Mi amigo, Julián Zacarías. Sin duda, Progreso es un municipio hermoso. Lo tiene todo. Tiene arena, tiene sol, tiene playa, tiene gente hermosa, trabajadora, honesta, buena gente. Pero hay algo que le ha faltado a Progreso. Le han faltado buenos gobiernos. Pero hoy, todos tenemos la posibilidad de hacer que eso cambie. Porque si el primero de julio gana la elección Julián Zacarías, vamos a hacer historia aquí en Progreso. A mí me da tristeza ver cómo el gobierno estatal ha abandonado a Progreso. Hoy veo un progreso con muchísimo potencial, pero también lo veo con muchos problemas. ¿Cómo es posible que un municipio como este tenga problemas de agua potable? ¿Ustedes tienen agua suficiente en sus casas? ¡No! ¿Y ustedes creen que eso es justo? ¡No! Pues eso lo vamos a cambiar. Porque ahora que Julián sea alcalde, Raúl Paz sea senador, Pili y Aremi sean diputadas y yo gobernador, vamos a venir a solucionar de una vez por todas el problema del agua potable. Pero también, lamentablemente, vemos cómo tenemos problemas de basura, ¿verdad? Y es lamentable porque el municipio no cuenta con lo necesario para poder recogerla, para poder ponerla en su lugar. Yo hoy aquí hago el compromiso con todos ustedes, que voy a venir a trabajar desde el primer día de mi gobierno, junto con Julián Zacarías, para solucionar también el problema de la basura. No cuesta estar allá en Yucalpetén, ahí en la charca. Quiero decirles que ahí, junto con Raúl, con Pili, con Aremi y Julián, vamos a hacer un campo de softball, del cual todo progreso se sienta orgulloso. Pero también, aquí cerca tienen una unidad deportiva, la Víctor Cervera Pacheco, ¿verdad? Donde tienen un terreno muy grande, pero muy pocas cosas. Yo quiero que la gente de progreso tenga espacios dignos para poder practicar el deporte. Por eso, voy a venir junto con Julián, Raúl, Pili y Aremi, y vamos a remodelar esa unidad deportiva, para que aquí en Progreso haya espacios dignos para hacer deporte. Vamos a crear una Secretaría de Pesca, especialmente para apoyar a los pescadores, y especialmente a los pescadores de progreso. Porque en mi gobierno, el dinero y el apoyo va a estar en la bolsa de los pescadores, y no en la bolsa de los funcionarios del gobierno estatal. He platicado con Julián, tenemos que resolver el tema del agua potable, de la basura. Y van a ver cómo a los pocos meses de nuestras gestiones, esos problemas van a estar solucionados. Y vamos a venir a trabajar de la mano de ustedes, para que Progreso no solamente sea el mejor puerto de Yucatán, sino el mejor puerto de todo México. Quiero preguntar algo. ¿Aquí en Progreso hay los doctores suficientes para atenderles? ¡No! ¿Hay las medicinas que necesitan? ¡No! Pues eso es lo que va a cambiar el primero de julio. Porque ahora que sea gobernador y Julián sea alcalde, me voy a comprometer a que haya doctores en el día, en la noche, los fines de semana, medicamentos suficientes, aquí en Progreso y en todo Yucatán. Cuando uno habla de políticos, hay muy pocas veces que uno puede meter las manos al fuego por alguien. Pero yo quiero decirles que conozco desde hace mucho tiempo a Julián Zacarías y la misma persona que ha sido en campaña, una persona trabajadora, honesta, servicial, bondadoso, es el mismo Julián que conocí hace muchos años. A mí no me queda ninguna duda que con su voto, el primero de julio, Julián Zacarías va a ser el mejor presidente municipal que haya tenido progreso en toda su historia. ¡Aplausos! Julián Zacarías cuenta con ustedes y yo cuento con ustedes. Pues no me queda ninguna duda, este primero de julio vamos a ganar. Muchas gracias, muy buenas noches y que Dios me los bendiga a todos. Gracias, 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 gracias a Mauricio Vila, Progreso se pone de pie. ¡De levanta de tu lugar! ¡Gracias, gracias a la guardia! ¡A la guardia! ¡A la guardia! ¡A la guardia! ¡A la guardia! ¡Bien!